La Música de Cardenales de Coalho La Música de Cardenales de Coalho Aunque estoy siendo que jamás voy a olvidarte Y llorando del resto del día Comiendo de besos y la amante Y tomándome toda mi cantina Tomando, llamando, me paso las noches Y déjate llanto al amanecer Vuelvo a recordarte, creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de otra vez Vamos a ver si se acuerdan, vamos a cantarlo todos juntos Y tengo que jamás voy a olvidarte Y llorándote el resto de mi vida Y tomiéndome a besos y la amante Y tomándome toda mi cantina Música de Cardenales de Coalho Música de Cardenales de Coalho Música de Cardenales de Coalho